y poniendo esos consejitos que van a encender esa chispa que lo va a cambiar todo en tus finanzas. Búscame, sigue lo que está ahí y verás qué rápido cambia tu vida financiera. Vamos a entrar en tema. Hoy quiero hablar de las cosas que mantienen pobre al pobre. ¿Qué es lo que hace el pobre? Y nada más para aclarar, no estoy atacando a nadie, nada más quiero que vean, cuando uno identifica el patrón, las decisiones, cómo le hacen, nada más tienes que dejar de hacer eso y las cosas cambian para ti muy rápido. Una de las cosas que hace el pobre es que compra carros en lotes donde te dicen compre aquí, pague aquí. En esos lugares mínimo va a estar pagando el 18%. Andrés, pero si fuera rico, pues no pagar el 18 de crédito. Por eso, pero el hacer eso te mantiene pobre. No compres un carro ahí. Otra cosa que mantiene pobre el pobre es la lotería. El pobre compra lotería. Donde se vende la mayoría de la lotería es en los barrios pobres. Y lo que hace la lotería con tu mente te roba toda iniciativa de hacer algo, porque la única manera que vas a salir de aquí es pobre. Es algo que mantiene pobre al pobre. Los préstamos contra tu cheque. Le llaman en inglés pay day loan. Están en toda Latinoamérica, están en todos lados. Vas a un lugar, te prestas. No es un banco, es una casa de préstamos abusivos que empiezan desde el 250% hasta el 1500%. Los ricos no prestan al 800%, ni los de clase media. Estos son cosas que mantienen pobre al pobre. Préstamos contra tu auto. Vas a un lugar, entregas tu título y te prestan dinero, nunca sales y pierdes el carro. Una casa de empeño, eso es algo que hace la gente pobre. La gente pobre llega a sus cosas ahí, les dan una quinta parte de lo que valen y las pierden. Muchos préstamos familiares. En la pobreza están entre familia, presta y presta dinero, traen un desastre en la familia. En el pobre, como nunca tiene ahorros, como nunca aprende a ahorrar. Andrés, ¿cómo voy a poder ahorrar si soy pobre? No, por no aprender a cómo ahorrar, como nunca hay ahorros, la vida está llena de drama. Así es la vida del pobre. Y como hay mucho drama, viven en drama y viven al día, obvio que no hay para invertir y salir de ahí. No hay algo que te permita romper las cadenas de pobreza porque estás rodeado todo el tiempo del drama. Otra cosa es el pobre. Aman, literalmente aman a su equipo favorito. O sea, no traen dinero para la luz, pero por alguna razón traen dinero para ir a ver un partido y comprar un boleto caro. Traen dinero para comprar el jersey de su equipo favorito, la camisa de su jugador favorito. Ponen mucha intensidad en los deportes. El pobre pone demasiada intensidad en los deportes. Estos son los que se quitan la camisa y se pintan la panza y se pintan la cara. Mucha intensidad en su equipo. Las mujeres, una vez más, tal vez no hay comida en la casa, pero se pueden gastar 100 dólares en las uñas. 150 en una pintada de cabello. Viven al día, el pobre. Estas son las cosas que mantienen pobre al pobre. Cambian de trabajo muy seguido. El pobre, más que el de clase media, tiende a ser de mecha corta. Cualquier problema y gritan, son ofendidizos. Tienen muchos trabajos porque renuncian al trabajo. Se sienten ofendidos. ¡Oh, a mí no me puedes ofender! Renuncio. Son cosas que mantienen pobre al pobre. Y es difícil salir de ese ambiente porque están rodeados de ese ambiente. Como están rodeados de ese ambiente, creen que es normal esa toma de decisiones, esa conducta, ese comportamiento, y el pobre se mantiene pobre. No sale de pobreza. Y lo más increíble es que no sale de pobreza en Estados Unidos, que es el país que más oportunidad ha ofrecido al ser humano en la historia del ser humano. Aunque estos son los mismos hábitos que mantienen pobre al pobre, a la gente en México, en Centroamérica, en Sudamérica, se repite la conducta, el comportamiento. Son de poca iniciativa. ¿A qué es lo que refiero? ¿Les propones algo, les dices algo? No, eso no me va a funcionar a mí. Para todo tienen una excusa. O sea, te estoy diciendo lo que funciona, te estoy diciendo lo que me funcionó a mí, pero a ti no te va a funcionar. Es un principio, a todos les funciona, pero a ellos no tienen una excusa. Tal vez, no sé, tienen miedo de que tengan que ser confrontados con un poquito de orden, de disciplina, y prefiere mejor decir que no va a funcionar. Está rodeado de una mentalidad de víctima. La culpa es de alguien más. Nunca es su culpa. Es la culpa de alguien más porque están pobres. Aunque si hay pobres mantenidos por el gobierno, la mayoría del pobre trabaja. No es que estén en la calle, ahí abajo de un puente. La mayoría del pobre trabaja, y trabajan duro, pero no ganan bien. Porque cambian muy seguido de trabajo, son altamente ofendidizos, nunca llegan a ser líderes de nada, porque tienen este carácter así. Y a propósito puedes decidir cambiar eso. Son cerrados de la mente. No dejan entrar ninguna ideología diferente, idea diferente. Entonces, son de mente cerrada. Y escuchen, ¿qué hacer al respecto? Ahora que estoy describiendo lo que mantiene pobre al pobre. Miren lo que he aprendido. Si tú haces las cosas que hacen los pobres, siempre serás pobre. Si tú haces las cosas que hacen los ricos, te vuelves rico. La mayoría de los ricos no son de hijos, no son de papá rico. La mayoría de los ricos son ricos de primera generación. Vienen de la pobreza, salieron de la pobreza, cambiaron su comportamiento, aprendieron una conducta nueva, y ahora son ricos. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que no eres un árbol para quedarte plantado en el mismo lugar. Yo he visto árboles ser desenterrados y plantados en otro lugar. Si esto toca tu corazón, tú puedes ser tú mismo levantar tu tronco de las raíces y ser plantado cerca del río donde fluye más agua, creces más, floreces más, tu vida es más rica, más pajaritos, mariposas, aterrizan en tus ramas. Te quiero dar un plan personal para combatir la pobreza. Ya identificaste lo que mantiene pobre al pobre, pero Andrés, ¿pero qué hacemos? Uno, no salgas embarazada antes de casarte, no embaraces a alguien antes de casarte. Eso es una conducta que típicamente hace que las personas estén siempre en pobreza. Termina la escuela, por lo menos el high school. Eso es a lo que me refiero. La escuela te enseña a sentir la presión de la vida con un examen, con una tarea. Termina la escuela. Trabaja en algo con potencial. Deja de hacer trabajo por salario mínimo. Aprende un oficio. Más acércate a alguien que sabe hacer un oficio, lo vas a aprender al oficio. Escucha, Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. Tienes que tener un mentor, un coach que te ayude con eso. Esto no te nace en el corazón. Tienes que tener a alguien que te enseñe, que te diga cómo. Aquí estoy para servirte. Añadiría algo más, aunque es parte de tener un mentor, un coach, sea tu papá, sea tu abuelo, sea un tío, un amigo, tu jefe, alguien, las personas que no, su vida financiera ha sido impactada por alguien como yo, que es una figura que salió en las redes sociales, de repente, o en la radio. Tuviste influenciado. Las personas que están bien fueron influenciados. Recuerden, el 80% de los ricos son ricos de primera generación. Por algún libro, por algún patrón, por algún tío, por alguien. Porque de otra manera eso no llega a tu mente. Le diría al pobre, deja de darte consejos. Tus consejos no son buenos. Deja de tomar tus propias decisiones. Toda decisión mayor de 100 dólares ve con alguien que está mejor que tú y verás que la toma de decisiones es diferente que la tuya. No conoces una toma de decisiones diferente. ¿Qué mantiene pobre al pobre? ¿Ok? Qué gusto recibirlo. Bienvenido. Siempre un gusto tenerlo. Gloria Meléndez. Así es, ni más ni menos. Gustavo, dice Asperescueta. Dice, seguimos presentes aprendiendo, Andrés. Gusto verte, Gustavo. Miriam Sánchez. Saludos, Andrés. Apague las notificaciones para que no me distraigan. Saludos, Miriam. PCM. Gracias, profe. Por siempre enseñarnos algo de valor. Dios los bendiga siempre. Igualmente, PCM. God bless you. El Pepe Miramonte. Saludos. Olvin Rodríguez. Saludos, profe. Bendiciones. Graciela. Dice, Andrés. Yo trabajo con gente en Beverly Hills y ellos se levantan temprano y se van a trabajar. No compran muchas cosas. Compran buenas cosas, pero poco. Y trabajan primero y después se van de viaje. Siempre les pregunto cómo llegaron hasta ahí. Y me inspira cada día también el profe. Qué buenas preguntas, Graciela. Te lo están diciendo, o sea, te está diciendo cómo son. Estás viendo cómo son. Wow, qué tremendo ejemplo. Santos, muchas gracias, Andrés. En proceso del tune-up al cerebro y corazón. Eso es lo que es, Santos. Es como un carro que no corre muy fuerte, ¿verdad? Aprender de finanzas. Vas con un mecánico que dice, hey, vamos a hacer aquí, vamos a recortar las cabezas, vamos a hacer esto, vamos a meter inyectores más de más, vamos a hacer una bomba de bomba que suena con más fuerza, vamos a meter pum, pum, pum. Y ¡sas! El carrito que no corría financieramente ahora, ¿eh? Anda metiendo 11 segundos en un cuarto de milla. Antonio Hernández, una pregunta, ¿se puede salir de un timeshare? Uf, sí se puede, Antonia. Sí se puede. La respuesta rápida es sí se puede y debes de salir. Ponte en contacto con nosotros. Mándanos un correo a servicioalcliente.com. Servicioalcliente.com. Ponele, hey, mi nombre es Antonia, cae en un timeshare, quiero salir de esto, ayúdenme y te conectamos con alguien, ¿ok? Servicioalcliente.com. André Gutiérrez. Uf, I love this. Le puse a Navarra, que lindo. Saludos, gran senseis, el miserable. Aquí contento al millón, reventando la bocina. No digan, no, si oye, Javier García, ay, qué duro, profeso, si lo sigo desde el 2021 para seguir ese camino hacia el millón. Es todo, Javier, desde el 21, papá. No, pues ya, ya estás bien encaminado. Teresa Torres, saludo, maestro, desde Fresno. Mi hora feliz, le puse a Teresa. Qué padre, para mí también, Teresa, ya somos dos. Edwin Rodríguez, aquí estoy. Carlos Ruiz, saludo, profe, gracias por los consejos. Un placer, familia, queridos. ¿Qué dicen en el TikTok? Aprender un oficio muy bueno, dice Sandra, tus sueños. Saludos, Sandra. Qué bueno verte aquí en el TikTok. Bendecido, umbligo de la semana, profe. Proverbios 22, 7. Así como el rico gobierna, el pobre, el que pide prestado, es sirviente del que presta. Sirviente es lo que dice ahí. No dice, es un cliente, no es un hombre moderno en el mundo moderno, del sistema financiero moderno. No, no, no. La otra versión dice, un esclavo. El Cooper Gutiérrez de las fiestas, mi hermano, se la pasa de fiesta en fiesta y eso lo mantiene pobre. Y no es como que los que estamos bien no vamos a fiestas. Pero te das cuenta, es una mentalidad diferente, Cooper. No vivimos para la fiesta, disfrutamos una fiesta. Este, es diferente. Nunca han visto, este, la gente que compra la... ¿Nunca han visto el costo de los jerseys de un equipo favorito? Un jersey de fútbol americano, de básquetbol, de béisbol, una camisa de la selección mexicana, Adidas. Este, ¿cuánto cuesta? Las tienen todas, pero no tienen para la luz. Andan pidiéndole a los de la luz que si pueden mandar nomás 30 este mes y que mandan los otros 100 en una semana. Saludos, Andrés, aquí presente. Andrés, gracias por dar lo mejor de tu conocimiento con tanta pasión para los hispanos. Saludos y bendiciones. Saludos, Julián. Es que bueno siempre ver tus comentarios. Al ya no más, al y no más. Saludos, Dios los bendiga. Saludos de Willis, California, dice Amador Custodio. Bendiciones. Echándole al espagueti, así merito, Amador. Al espagueti que tenemos aquí en la cabeza. Continuamos, aquí Andrés Gutiérrez. Si tú eres de las personas que ya llegó al pasito cuatro, has estabilizado tus finanzas, ya compraste casa, es tiempo de empezar a invertir. Aunque quiero decirles que es un proceso sencillo porque al final del día es cuestión de abrir cuentas, empezar a depositar basado en un porcentaje de lo que ganas. El proceso de identificar bien qué cuentas, qué fondos, porcentajes, sería mejor con la ayuda de un profesional. No, no sería mejor. Está comprobado que es mejor. Si tú ya llegaste a ese punto, comienza a invertir. Mi consejo es que vayas con un asesor financiero. Y arrancar con esto. Casi ya que arranca van a tener una cita, una segunda cita. Para la segunda o la tercera cita tal vez están empezando a abrir cuentas. ¿Qué es lo que sigue? Empezar a apostar dinero. Está eso como en automático. Está la persona ahí, está pendiente. Aunque tiene otras personas. Todos los que hacemos un servicio, es como que vas a un restaurante, atendieron a mil personas antes que a ti, van a atender a mil después que a ti, pero como quieras te pueden atender y están pendientes y saben lo que está pasando. Es lo mismo con un profesional, un asesor financiero. Como no hay muchos en el mundo que habla español en Estados Unidos, yo me he dado la tarea de buscar las personas que tienen las licencias correctas. Que tienen las licencias primero que todo. Que son bilingües, te pueden comunicar esto en español. Que te pueden atender con y sin documentos. Trabajan con broker dealers que pueden abrirte las cuentas con y sin documentos. Y que son más maestro que vendedor. Yo ya di con unos de ellos, no son muchos, y los pongo a tu disposición. Si estás listo para empezar a invertir, tienes un dinero ahorrado muy por encima del fondo de emergencia, eres abuelito y tienes nietos, quieres abrir unas cuentas de fondo universitario, en vez de darles otro juguete o algo así, ponte en contacto con un asesor financiero. Hace una gran diferencia. Das con ellos ahí en mi página en andresgutierrez.com bajo profesionales recomendados, andresgutierrez.com Ahí está, ahí das con ellos. No te cuesta nada agendar una cita con ellos, conocerlos, platicar. Hazlo si estás en el pasito correcto. No vayas antes de tiempo porque te van a decir, es una pérdida de tiempo para ti y para ellos. Si llegas ahí en el pasito dos, todavía tienes deuda, no hay fondo de emergencia, no es tiempo. Si estás en esa situación, pero tienes una cuenta olvidada de retiro, hay algo que atender de inversiones, Entonces, sí, de otra manera, espérate hasta llegar al pasito correcto. Si ya estás ahí, arranca con esto. Primera llamada desde El Paso, Texas. Hola, Pedro. Qué gusto resumir tu llamada. Bienvenido. Hola, hola, Andrés. ¿Cómo estás? Pues aquí me era más feliz que el huicho Domínguez cuando se sacó el premio mayor. ¿Te lo imaginas? Eso es, bien contento. Sí, cómo no. Con ese saco blanco. Sí, con el saco, exactamente. Con el saco blanco. Con el saco blanco y las cadenotas de perro que traía colgadas ahí en el pescueso. ¿Qué tal es el mente, Pedro? Eso es, eso es. Andrés, tengo dos preguntitas rapidito porque yo sé que te mantienes muy ocupado. Tengo dos años ya siguiéndote, ya tengo cuentas de inversión, todo eso, con Cristóbal. Excelente. Un terreno, un terreno, un terreno, pero tengo una pregunta, tengo una casa de renta que estoy rentando, que ya tiene un año de renta, pero mi pregunta más clara es, te escuché una vez decir que después del segundo año la vende uno y ya no le cobran taxes, algo así. Ok, si es la casa en la que tú vives y no una casa de renta y has vivido dos de los últimos cinco años, ¿cuándo vendes? Tú puedes, tú tienes una exención para no pagar impuestos sobre la ganancia. Pregunta, ¿desde cuándo comiste la casa? Tengo como dos, dos, casi tres años con la de esas, es que vivieron al principio unos familiares y pero rentándola tengo y luego, pero los diles estaban a mi nombre y yo duré como un año y medio pagándolo, o sea, porque eran familiares cercanos, este, pero un año y medio y ya el otro medio año no sé. Entonces, lo del tiempo de renta no cuenta, no entra en esos dos años. No, tiene que ser tu residencia. Ahora, como teoría en la auditoría, es que el IRS te preguntaría, ¿viviste en esta casa? ¿Esto fue tu casa? Sí, a ver, compruébamelo, pues aquí están los viles. Ahora, otra manera que ellos pueden revisar fácilmente es, si en tu casa en la que vives, tú la tienes dada de alta como tu personal residence, en otras palabras, estás tomando el descuento que da el Estado en los impuestos que se paga por tener lo que se llama tu, este, ¿cómo se le llama? Aplicas por, ¿cómo se llama el término ese? Donde te dan un pequeño descuento en los impuestos que pagas por la casa. Ok. Si tu casa en la que vives es eso, es tu residencia, la tienes dada de alta y digamos que ahí ya tienes, un ejemplo, tres años con esta casa o cinco años compraste esta casa y sigue siendo la casa en la que tomas un descuento por ser tu residencia personal, entonces, está bien fácil la palabra saber que la casa esta, tu homestead, ya me puso aquí PCM, tu homestead exemption, si te estás dado de alta con el homestead exemption, entonces, no, está comprobado que no es tu casa en la que viviste, porque estás diciendo que tu homestead, tu residencia personal es esta otra. Entonces, esta es una casa de inversión y esa regla no aplica. Ok, entonces, ¿tengo que, digamos, a completar ese medio año que me falta? No, no importa que sean dos años, cinco años, tres años, o sea, no, si en tu casa personal en la que vives, Pedro, tienes el homestead exemption, entonces, y en esa casa has vivido los últimos, un ejemplo, cinco años, ¿cuánto tienes con la casa en la que estás viviendo? En la casa, de hecho, vivo enfrente de la casa esa de renta, tengo ya 16, 18 años más o menos. Y digamos que, si tienes ese, el homestead exemption en los últimos 16 años, ¿cómo podrías decir que la casa de enfrente que compraste de renta, viviste en ella aunque tengas los biles, aunque estés pagando los biles? O sea, tú me estás diciendo a mí, en el estado de Texas, que esta es la casa donde yo vivo, porque aquí tengo el homestead exemption. Entonces, no, no, no aplica esa regla, esa, esa, entonces, si tú vendes la casa, digamos que ahorita ya tienes más de 12 meses con ella, nomás por tener más de 12 meses, ya no pagas income tax en la ganancia, pagarías impuestos de capital, que es diferente y son más bajos. Si eres casado, andas ganando menos de 120 mil dólares, podría ser 0% la ganancia de, lo que pagas en la ganancia de capital. Si ganas más de 120 mil, más o menos, entonces debes aproximadamente con un 20% de la ganancia. ¿Cuánto pagaste por la casa? Ok. La, 110, 110. ¿En cuánto anda ahorita si la vendieras? Creo que en 170, no mucho, 170 y algo. ¿Cuánto le has metido? Pagaste 110 por ello, pero ¿cuánto le has metido desde que la compraste? Casi eso, como 40 más o menos. Ok. Si tú traes, si tú traes 150 metidos y la vendes, un ejemplo, en 170, menos las comisiones de venta que se te vayan, un ejemplo, 15 mil, nomás traes 5 mil de ganancia. ¿Qué importa? Pagarías impuestos un 20% de 5 mil, que son mil dólares, no es nada lo que debes de impuestos. Ok. Entonces, no te mortifiques, porque no traes mucha ganancia. Ahora, pagaste 110, le has metido 40, ¿cuánto estás cobrando de renta, Pedro? 1,350. ¿Es una buena renta? Traes una, traes la renta de casi el 1% en esta propiedad. ¿Por qué te pasa por la mente venderla? Tengo, tengo así como, porque tengo un año y, pues aquí vivo yo enfrente, ¿verdad? Y no la cuidan, ¿verdad? Como oía yo, las de esas, se mete mucha gente. Y aunque tengo personas, así como tú dijiste, que se encargan ellos de la renta, de arreglarse, pero como que no, la tienen toda sucia, toda la yarda toda sucia, el zacate, todo eso. Ok. Muy descuidado, muy descuidado, muy destruido. Eso lo tienes que controlar con el contrato. En el contrato tiene que decir, tienes que mantener la yarda actual, si no lo haces, voy a mandar a alguien y te lo voy a incrementar en el costo de la renta, vas a tener que pagar más renta. Yo voy a revisar la casa una vez cada tres meses, la casa tiene que estar en orden, no puede haber cucarachos, ratas adentro, sino estás en violación del contrato. Y este tipo de cosas vienen en un contrato de renta, no en, cuando uno toma un rentero sin experiencia, esto es lo que sucede. Ahora, si contratas a un profesional que lo haga por ti, que traigan un rentero, fíjate, a ese rentero le van a pedir dos meses de depósito, entonces va a pagar 2,600 y se le dice, cualquier daño, diferencia que se vea en la casa, de cómo la entregas a cómo la recibiste, va a ir en contra de los 2,600. Cuando ponen un depósito fuerte, la cuidan diferente, porque saben que si tú le sumas una cuenta de 2,500 y dejaron 2,600 porque pagaron dos meses de renta, saben que van a perder ese dinero. Entonces la cuidan diferente, revisan crédito, revisan ingresos. Y sí tengo una persona, sí tengo una persona, sí, como dices, Andrés, una persona, pero ya quería deshacerme de, o sea, quería ya, como tú dices, mucho dolor de cabeza. Nunca he trabajado así con esto y mejor se me hace mejor yo y mi esposa venderla. Ponla en venta, Pedro, ponla en venta y paga el impuesto, es muy poquita la ganancia. Y dice, Julián, no es nuestra culpa haber nacido pobres, pero sí lo es y morimos pobres. Me encanta esa, Julián, es muy motivadora esa frase. Rodrigo Maldonado, nada más vine por la queja, a ver. Lightning Fire Dice hasta usted no se haga Por eso se vino para YouTube Estoy de infiltrada por acá ¿Quién anda acá? Ah, Rodrigo, profe Hay mucho complaint en el Facebook ¿Qué tipo de complaint traen? No el portillo, ni modo Apagar mejor y no meterse en problemas Dice en Facebook Están bloqueados los comentarios Likes y hay shares Aparte a algunos no les llega la notificación Ni se mira que hay show Interesante Están bloqueados los comentarios A ver, ingeniero, pueden revisar Interesante César Dice Andrés Gracias por tus palabras sabias Un placer Gracias muchachos Gracias Jesús, gracias Kate Gracias PCM que me pusieron ahí No me acordaba nomás la palabra Homestead Galdino Lozada Saludos maestro Tarde pero al rato lo escucho completo Va Trabájale duro Galdino Rosario Amundes Andrés Póngale like Hay solo 82 Póngale like No me digas Fíjate ahí ahorita Hay 700 personas Hay 700 personas Yo creo que lo más son las del YouTube Las que está leyendo aquí Ingeniero ¿Está conectado en el Facebook o no? No, no está Oh No, dice que Sí dice que sí está Pero no, no lo veo aquí Ingeniero Checle No está live en el Qué interesante Adrián Toledo Buenas tardes Andrés Llegando aquí La clase presente Cristian Romero Saludos desde Zeon Illinois Siempre se escucha muy bien Montserrat Cuauhtlé De mi vecino No van a estar hablando Andrés De la cuenta Del 7702 Karina Rodríguez Habla De esta cuenta ¿Será buena? Qué engaño Marta No hay No hay tal cosa Como una cuenta 7702 Hay una cuenta Que se conoce como 529 Y hace referencia A la sección Del IRS 529 Donde uno Dice que uno puede Contribuir a una cuenta Para la educación De nuestros hijos Y crecer el dinero Libre de impuestos 7702 Es la regla Que dice Que el cash value ¿Verdad? Dentro de una póliza De vida No paga impuestos Crece diferido Entonces llamarle Una cuenta 7702 Es un engaño Estás con un estafador Es un engaño No te están vendiendo Una cuenta 7702 Están vendiendo Un seguro de vida Como si fuera Una cuenta de inversión Acabo de ver Lo que dice El gobierno De esto Lo que dice Por lo menos El estado De Texas Es que si te lo presentan Como cualquier otra cosa Y que no digan Que es un seguro de vida Están violando la ley Y les pueden quitar La licencia Por eso No hay tal cosa Como una cuenta 6702 ¿Ok? No existe ese nombre Es inventado Para esconder Que te están queriendo Vender un seguro de vida Estás con la persona Equivocada Marta Víctor Vázquez Saludos Andrés Marco Chávez Saludos profe Aquí andamos Un poco tarde Pero sin sueño Carmen Rodríguez A ver ingeniero ¿Qué me escribiste ahí? Ponme ahí Déjame ver el documento Me dicen que Me muestra Que si estamos Enviando la señal Al Facebook Muestra que está Streaming Muerta que Pero Este No está entrando Saludos profe Aquí andamos Un poco tarde Pero sin sueño Pero por eso Tiktokers Tengo una llamada Ahorita Sobre inversiones Si quieren escuchar Lo que dice la persona Brínquense para el YouTube No está jalando ahorita O para el Instagram Está jalando el Instagram O para el Twitter Para el YouTube Ahí si van a poder escuchar Lo que yo estoy diciendo Porque está entrando Directamente el micrófono Del teléfono Pero ahora lo van a escuchar A través del micrófono Y a través de lo que Las personas Si se quieren brincar Al YouTube La queja También produce pobreza Si es algo común Entre el pobre Mucha queja Es quejumbroso El pobre Maximiliano González Buenas tardes Andrés Gutiérrez Gracias por tus consejos ¿En qué tiempo Llegaríamos al millón? Mi novia y yo Comenzando con 10 mil Poniendo mil 1500 Vamos a ver Empezando con 10 Metiéndole 1500 Al mes Wow Muy bien Un millón Valor futuro 17.3 años 17.3 años 17.3 años 17.3 años 17.3 años Fíjate yo tengo trabajando Desde los 22 años Y este año Cumplo 48 Son 26 años Y todavía me siento joven Y me faltan otros 20 Básicamente Si le doy hasta los 65 Por allá 66 Me falta un poquito menos Unos 18 años Cuando uno está bien joven 17 años Se escucha como mucho Cuando uno está cuarentón Volteas para atrás 17 años Se van de volada De volada Mireia Arroyo Buenas tardes Andrés Una pregunta Mi hermano quiere hacer crédito Pero cuando aplica Aparecen varios nombres Como el de él Y tienen mal crédito Pero no es él ¿Qué puede hacer? Hablar a los buros de crédito Directamente Y decir este es mi nombre Este es el tax ID Con el que voy a poner Porque están saliendo Varias personas Esta es mi dirección ¿Cómo le hago Para crear una separación Entre esas personas Que tienen el mismo nombre Juan Pérez Y yo Somos de diferentes ciudades Y ese es el número De tax ID Lo mismo digo yo Dice Erika ¿A qué te refieres Erika? Frank Cross Maestro ¿Cuánto es el costo anual? Más o menos Por la cuenta de retiro Escuché que algunos Cobran hasta un centavo Cinco por ciento No hay ningún cinco por ciento Oh El costo anual Espérame Frank Ya voy Continuamos Oye a propósito Seguimos en el mes De febrero Y el mes de febrero Es el mes En el que celebramos El amor y la amistad ¿Saben qué he aprendido? Que una Pareja feliz Él produce una vida feliz Él produce una vida feliz ¿Quieres una vida feliz? Entonces Crea Trabaja En ser una pareja feliz Uno de los lugares Donde vemos Las diferencias De la pareja Es en las finanzas Es más Este es el lugar Donde más fricción hay Porque las estadísticas Nos dicen que es el lugar Donde más Discute una pareja Y termina siendo divorciados Si este es el lugar Donde hay más diferencia Y más fricción ¿Qué sucede Si aprendemos A unir a la pareja? Porque esto se aprende No hay tal cosa Como Mi compadre Tuvo suerte O ellos tuvieron suerte Porque ellos Mira Ellos lograron Embonar Con la parte financiera Con matrimonio No, no, no Todos somos por los opuestos Dios no No fue por suerte Dios no los unió Y ya estaban unidos Es más Yo realmente creo que Dios Une por los opuestos ¿Por qué? Cuando somos diferentes Somos mejores unidos El que es ahorrador Necesita un gastón En su vida El que es gastón Necesita un ahorrador En su vida Una combinación Ahí en medio Es lo bonito Creo que Creo que Dios Así lo diseñó El punto es que si Aprendemos Que nadie No fue suerte Aprendemos a unirnos Como pareja Y cuando uno se une Como pareja Pese una vida feliz Una pareja feliz Pese una vida feliz Vamos a aprovechar Los últimos días Que quedan de febrero Te invito a que Aprendan de finanzas Juntos Una buena manera Es con un libro Creamos unos Pusimos unos libros Unos combos Unos combos ahí Para que aprendan En pareja juntos Si llegas a André Gutiérrez Punto com Ahí hay un banner Ahí te lleva A estos Combos que pusimos ahí Para que hagan un esfuerzo Este mes Empezando ya Aprovecha todavía El empuje de febrero Para Aprender de esto juntos Una pareja feliz Es vida feliz Ahí encuentras eso En andrés Gutiérrez Punto com Desde San José California ¿Qué tal Francisco? Bienvenido Andrés Andrés ¿Cómo estamos? Gracias por recibir mi llamada Oye imagínate un chismoso Que le dicen Te voy a decir algo Pero no se lo digas A nadie No pues casi para decirla A ver Espérate Espérate Déjame acomodo Bien feliz Así merito ¿Qué te haces en mente Francisco? Mira Andrés Este Dos preguntitas Voy a tratar de ser breve Dime Mira La primera En año y medio He logrado Ponerle 34 En mi 401k Wow Este ¿Con quién trabaja Francisco? Tengo curiosidad Porque tienes que estarle contribuyendo fuerte Para llegar a esos números ¿Con quién trabajas? Sí Andrés Son más o menos como Los de 1800 por mes Están entrando Yo Yo trabajo en la industria De la basura Andrés Ok Este Acá hay una compañía De Waste Connection ¿Cuánto te pagan por hora? Yo ahorita Ando en 53 Andrés Me hablé con un chavo Hace un par de días Francisco Me dijo que estaba en 41 En Chicago Estaba ganando 41 Y le ofrecen pensión Y plan de retiro Aparte de la pensión Sí De hecho Yo tengo el 401k Y en la pensión Nos están Contribuyendo 10 dólares Por horas Trabajada Son 10 por 8 80 al día ¿Cuánto tiempo tienes Trabajando con la compañía de basura? 8 años Andrés ¿Cuánto te pagaron al principio? Yo pensé A 38 dólares ¿Sabes que te están pagando 110 mil dólares A 52 la hora? Sí Sin incluir los beneficios Sin incluir Exacto Sin incluir el matching Sin incluir el seguro médico Sin incluir lo que sea Nada Exacto ¿Qué haces? O sea La basura pues es grande Porque puede ser Desde la Estar contando teléfonos Hasta literalmente Andar en el camión Recogiendo basura ¿Qué haces? Yo ando en el camión Andrés En el comercial Yo hago lo que le llaman El roll off De la basura Que viene siendo Como la grúa Con los Con los Con los Dumpsters Grandes Cuadrados Yo los llevo A las A las A las construcciones Los recojo O ya sea Lo comercial De apartamentos Que viene siendo Los compactos Para la La gente que vive En los apartamentos Yo le doy servicio A los compactos Cuando digo Le doy servicio Yo los recojo Y voy Vaceo la basura Y los regreso Para atrás A donde los recogí ¿Hasta qué grado De educación Llegaste? High school ¿Sabes que hay Farmacéuticos Que no ganan Lo que tú ganas? Llegué hasta High school De De Académicamente Académicamente Andrés Pero En cuestión de Mi casa Se podría decir Que la educación Que me dieron Mis padres Fue más avanzada Que de la Que la quedan En la escuela Exactamente Y Francisco Me da mucho gusto Oye Y veo que Veo que tienes Un año y medio Contribuyendo En el 401k ¿Por qué no Contribuiste En los ocho años Que tienes ahí? Por Por burro Inecio Por no saber Y falta Falta de Madurez Andrés Ok ¿Qué edad Tienes Francisco? 40 años Andrés ¿Conoces Gente que Tenga Trabajando Con esta Compañía 20 25 Años? Sí Hay muchos Ahí ¿Cuánto Has escuchado Que tienen En el 401k Los que tienen 20 Los que tienen Contribuyendo Los 20 25 Años La mera La mera verdad Andrés No te voy a mentir No Nunca Las he preguntado No me he animado Pregúntale a uno Te va a sorprender Que vas a decir Oye Vas a escuchar gente Que tiene más de un millón En el 401k Con 20 años de servicio Sí lo creo Sí lo creo Porque Como te digo Yo en el año Es más No tengo ni el año y medio Y pues La cantidad Que está ahí Está fuerte Miro que va Que va para arriba Rápido Y de hecho Yo trabajo Con Ruth Andrés Y le di acceso Para que Acomodara mis fondos Excelente Excelente decisión En el 401k Esa es una De las preguntas Andrés Aparte de eso Tengo Tengo un Roth IRA Que empecé Ok Por mi parte Con Ruth Le contribuyo 500 mensuales Muy bien Esos están Automáticamente Mensuales salen Y también Tengo una cuenta Para mi niño Andrés De Bueno Me acaban de decir Que Se equivocaron En el papeleo De NAND 529 Y yo la quería En un 529 Para educación Para mi niño Ok Pero ahorita está En el trámite Eso se arregla De volada Sí Se arregla Se limpia todo Pero Andrés La primera pregunta Que te quería preguntar Basado en lo que te dije En los números Quería ver Si me podías dar Como un breakdown De Donde estarían 10 años Y 20 años En el 401k ¿Cuánto le estás Contribuyendo? Yo le estoy Contribuyendo 1800 Por mes ¿Cuánto te hace Matching La compañía? No Nada Ok Entonces tienes Una pensión Aparte Este es como El de Chicago Que tienes ¿Estás trabajando Para la ciudad O para una compañía Privada? Es una compañía Bueno No creo que sea No sé si Decirle privada Pero no eres empleado Del gobierno O sea El cheque no viene De la ciudad De San Francisco O de la ciudad De San José O lo que sea No Ok Entonces una compañía Privada Si no te están Haciendo matching En el 401k Tienes una pensión Y nomás averíguale Para que veas Y van a decir Si tú metes Tantos años de servicio Más tu edad Típicamente es una Fórmula así Te dicen Francisco 80 Entonces si tú Llegas a tener 60 años de edad Y 20 años De servicio Lo suma 80 Tú recibes aquí Un 70% De lo que estás Ganando de sueldo Por el resto de tu vida O si tú Llegas a 75 Va a haber una Fórmula En cómo se calcula La pensión Andrés Yo tengo la pensión Aparte del 401k Si Es aparte Si aparte Es lo que digo Entonces entran 1800 ¿Cuánto dices Que hay en la cuenta Ahorita? En el 401k Hay 34 mil Ok Digamos que estás Empezando con Con la cuenta De Roth Estás metiendo 1800 En el 401k Más 500 En el Roth Que son 2300 ¿Qué edad tienes? 40 años Digamos que lo haces Por 25 años Nomás para Para Esto llega A 4.25 millones De dólares Asumiendo que no No te aumentan El sueldo Que no inviertes Y te diría No es necesario Invertir más Estás poniendo Más que suficiente Y te diría La tarea Francisco De que Disfruta El resto De tu ingreso No es necesario Invertirle más Estás en camino A multimillonario Tu sueldo Va a seguir cruciendo Vas a terminar Con más Porque tu sueldo Va a seguir subiendo Hazlo por porcentaje Pero Pero ahora No te olvides De vivir el presente Esa es la tarea Para ti Use 2300 mensuales Si se va Si se va A los 20 años No a los 25 2.3 millones O sea Si se rejubila A los 20 A los 60 No a los 65 Es 2.3 Que es suficiente Ush Para estar viviendo Con Sin tocar El principal Y la pensión Él va a tener Una pensión Digamos que tiene Una pensión De 5000 6000 dólares Mensuales Se me hace Que va a ser más Si él tiene una pensión Del 60% Lo que gana ahora Está ganando 110 mil Ahora El 60% Son 66 mil Son 5500 Si él le retira 10 mil A su cuenta de retiro Que no es Ni todo el interés Que produce Son 15 mil dólares De ingreso 15 mil Aunque digas En 20 años Digamos que siente Como la mitad Son 8 mil dólares Ahorita Sin pago de casa Sin hijos Que mantener Sin renteros Que cuidar Sin nada Que invertir Y si lo hacen 25 años Llega a 4.5 millones Se va la cuenta De 2.6 A 4.5 Unos pueden decir Eh Difícil de creer Estamos ahorita Ya unos 5 años Ya que empiecen A escuchar Un montón de gente Que va a estar Llamando aquí Con cuentas millonarias Del tiempo Que tengo al aire Estamos Estamos cerquita De los 20 años Y si hay gente Que empezó Desde hace Desde hace 13 años Son como Son como Unos 7 años más Pero yo creo que Antes Porque ya me estoy Topando con gente En los eventos Que ya llegaron 401 Quienito un asesor Órale Carmen Este importante Bella Dicen Instagram No está live Estaba pero Instagram y Facebook Es lo mismo Si ustedes están Teniendo un problema Pues es lo mismo Profe mi cuenta De Capro Group Tiene estos tres fondos Son buenos American Balance Fund Me gusta Income Fund of America Ese es de Bonds Y Income Fund Y Investment Income Fund of America Me gusta Es uno de los fondos Más viejos De 1934 Chécate el retorno De ese fondo Es increíble Dice mi cuenta De Capro Group Ahora esta es una cuenta Lino La de retiro O una cuenta líquida Esta es la cuenta líquida O la cuenta de retiro Margarita Martínez Buenas tardes Mi esposo está sin trabajo Me podría decir Cómo se llama la compañía Para aplicar y trabajar En la basura Cualquier compañía De basura O sea No sé cómo está Aquí en San Antonio O el señor Que pasa por aquí Que maneja Yo tengo dos Que recogen Uno Como a las 9 de la mañana Ellos recogen la basura Dos días a la semana Y luego un día A la semana El lunes A la una Pasan los chavos Que recogen Lo del reciclaje Ellos no los conozco Muy bien Normalmente Pero en la mañana A veces salgo Los saludo Una botellita de agua O algo Este Pero tiene años Trabajando el señor Y se ve bien contento Haciendo su trabajo O sea Que conozco al que El que maneja el camión Y andan Elliot Alguien más Y a veces Él se baja Y entre los dos Agarran varios botes O se sube el camión Rápido Y boom Lo camina más El señor Que habló de Chicago Estaba ganando 41 la hora ¿Se acuerdan? Acabo de platicar Con él Ah Creo que fue Fuera del aire Estaba al aire Y luego Terminé fuera del aire Buenas tardes Mi esposo Está sin trabajo Dice Inche Villar Aquí más contento Que un colector De basura Ganando más de 50 horas La hora Asústame One time A mí también Me sorprendió 53 la hora Más pensión Más seguro Médico Seguro de vida Seguro por incapacidad Vacaciones Tal vez tiene más vacaciones Que una persona Con un negocio Que se da una semana al año Orma Cruz Dice Aquí presente Una pregunta ¿Es confiable Este banco en línea? Se llama Syncreny Sí lo conozco Syncreny Bank Sí lo conozco Sí es confiable Es de los que salen En Bankrate Tiene muchos años Tengo muchos años De verlo ahí El banco Cotizando 4.77 Muy buen interés Adelante Norma Con confianza Lo he visto He visto clientes Tenerla Ya Una cuenta Protegida por el FDIC Adelante Rofe ¿Qué opina De un joven Acá en el TikTok Que tiene 26 años No tiene Para la renta 1200 ¿Se lo presto? No Si no tiene Para la renta Porque está bien Desordenado Si le das dinero Un desordenado Nomás hay más Es desorden No tiene como pagarte Básicamente se lo vas a dar Lo vas a sacar de un pozo Si lo sacas de un pozo No va a aprender la lección Los padres En el momento que les quitamos La presión La situación de vida A los hijos Ya valió Porque no aprenden A volar solitos Es como un pájaro Que le estás cortando Que le estás cortando las alitas Todo el tiempo Si no No le pese el dinero Y verás que el próximo mes No le vuelve a pasar No vuelve a pasar por esto Dice la escritura del día Escuchen Se alista al caballo Se alista al caballo Para el día de la batalla Para la victoria Depende Pero la victoria Depende del Señor ¿Cuándo debes de alistar Al caballo? ¿Cuándo se entrena? ¿Cuándo se prepara un caballo? Tres años antes de la batalla Dos años antes de la batalla Un año antes de la batalla Si uno puede agarrar un caballo Y empezarlo a entrenar Para la batalla Que escuche espadazos Carreras Etcétera Ruido Gente enfrente Ese caballo en la batalla Va a salir corriendo ¿Tiene una analogía financiera? ¿Viene un problema a tu vida? La vida es difícil La vida es complicada La vida está llena de problemas La vida son puros problemas Esta mañana estábamos Tocando ese tema Pequeño y devocional Esa es la realidad No estoy siendo negativo La vida es difícil La vida te va a traer Te va a patear ¿Estás listo Para las patadas Que va a dar la vida? Financieramente ¿Tienes el fondo de emergencia Para lidiar con eso? ¿O vas a tener que Acabar un préstamo Contra tu casa Para lidiar con eso? No te van a prestar En ese momento Vas a tener que Acabar un préstamo Por el cash value De tu seguro de vida ¿Qué cosa más ridícula? Crear un pago En el peor momento El caballo se lista Antes Alista el caballo Para el día de la batalla Cuando venga la batalla El caballo está listo Cuando te preparas Si viene el huracán Antes de Ni modo que lo hagas Cuando está el huracán Ahí en medio Alista Alista el caballo Para la batalla Pero miren lo que dice después Dice Pero la victoria Depende del Señor No te alistas Bueno Vamos a dejar eso ahí Siguiente Desde Florida Hello Andrew Que bueno que llamas Bienvenido Hola Andrés ¿Cómo estás? Que bueno que me preguntes Aquí más feliz Que un perrito Con dos colas Ok Ok Chévere Está bien ¿Qué traes en mente Andrew? ¿Cómo te puedo servir? Tocayo Somos tocayos Bueno En realidad Andro Andro Ok 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 Adelante Adelante Sandro Dime Dime ¿Cómo te puedo ayudar? Andrés Tengo dos preguntas Para ti Una depende de la otra La primera es que estoy Estoy rentado Estamos rentado Hablamos hace 21 días Aproximadamente Si no te acuerdes Porque son muchas llamadas Yo sé Estamos rentados Pagamos 2250 rentas Yo soy profesor Acá en la Florida De high school Y Estoy buscando Una renta Más económica Mis rentas Se vencen a finales De septiembre El 31 de septiembre Se vence el contrato Ok Entonces Está por encima Yo estoy consciente Cometí un error Estamos pagando Por encima De las posibilidades Y quiero buscar Algo más económico Pero Mi landlord Tiene Depósito 3000 dólares 3000 dólares Entonces No sé Yo puedo encontrar Rentas acá Por ejemplo Algo más Un duplex Por ejemplo 1800 dólares En vez de una casa Puede ser un duplex 1800 Pero No sé Si debería Esperar a que se acabe El contrato Y tratar de recuperar Ese dinero Entregando la casa En las mejores condiciones Posibles O hablar con el landlord A ver si él Bueno Sapeaba No sé Y no deja Salirnos del contrato Posiblemente Si él cree Si él cree Que puede conseguir Un rentero Por una mayor renta Aunque ya la renta Llegará a un tope Es más En la Florida Ya estamos empezando A ver un declive En los precios De las casas Porque estuvo Un poco exagerado Una burbuja Que se creó En los últimos dos años Tres años Y hay un declive Hay menos transacciones Las rentas Puede ser que estén bajando Y si es el caso Él no te va a soltar Porque si te tengo Este septiembre Con esta renta O sea Si traemos otro rentero ¿Qué tal si no consigo a alguien? Y luego tengo que invertirle Para que si te sales Hay que pintar eso Hay que hacer todo Hay que dejar todo Y tal vez Como quiera Le va a quitar Mil dólares De tu depósito Para preparar el departamento Para la siguiente persona Ok Yo te diría Puedes hablar con él Puedes hablar con él Porque si él puede decir Estoy ocupado Al 95% Y él puede Dile Si me permites Si encuentras un rentero Este Tal vez a cambio De que él se quede Porque él va a tener Que preparar el departamento Si él consigue a alguien Que le dé un depósito Puede ser Pero tú Haz tus planes Para terminar hasta febrero Aquí Y no se va a regresar Todo el depósito Andrew Por más que cuides Andrew Por más que cuides el departamento Él le va a quitar dinero Ese depósito Porque tiene que preparar el apartamento Para la siguiente familia Y ojalá que no te toque la ronda De que cambió la alfombra Y que te eche la culpa Que la alfombra Tiene que ser reemplazada A la carpeta Por tu culpa Porque a veces Eso es lo que hacen los landlords O sea Ya lleva tres años Tres, cuatro renteros Cuatro años Y dicen Ya está la alfombra mal Y no fuiste tú El que la hizo Apestosa y gedionda Sino ya son cuatro años Y tú la cuidaste Más que los anteriores Pero si la reemplaza ahorita A veces se la quieren Se la quieren Este Cargar Al último rentero No, es una casa Es una casa Ok, una casa Tú y yo hablamos Hace unas semanas, ¿verdad? Sí, hace 21 días Ya me acordé Escuchaste la última llamada Del chico este En San José, California Trabajando para la basura 53 la hora No, no Apenas escuché Ok, porque recuerdo Tu llamada como maestro Y tus ingresos como maestro Y aunque te atraes un plan Para salir de aquí Si está bien complicado Donde estás viviendo Con lo que estás ganando Como maestro Y eso realmente Es lo que tienes que perseguir Tienes que salir Bueno, ya La situación ha cambiado O sea, gracias a Dios Cambió en 21 días Dramaticalmente En aquel momento Teníamos 3 mil y algo Dólares en deuda Solamente mil dólares En emergencia Pero la situación cambió Gracias a Dios Nos volvieron De los impuestos Más una Un dinero raro Que tenía Del mismo negocio Los dinero raro Por si tenía que pagar Los taxes Para el final No tuvo que pagar Nos volvieron O sea, que con el dinero Que me devolvieron Pude pagar toda la deuda Ok Y acumular 5 mil dólares 5 mil dólares En base al paso Número 3 Que es acumular 3 meses Hasta te lo escucho En el tono de voz Hasta escucho El descanso En tu tono de voz De cómo estabas Esa vez que platicamos Sí Gracias a Dios Ahora estoy así Tenemos los mil dólares En mini fondos 5 mil dólares Ya entre Casi 6 mil En base a los 15 mil De 3 meses Mínimo Y Y bueno Empezó a trabajar En Domino's Man Como te contaba Y en Domino's En 15 días Pacturé casi mil dólares Wow Y eso Sandro Esto tiene que ser temporal Tú no puedes Generar Y lo estás haciendo Lo estás haciendo por tu familia Y lo tienes que hacer Tienes que hacer Este esfuerzo Hasta que llegues A los 15 mil Y después de ahí Ahora Ya desde ahorita Tú debes estar pensando Y tú y tu esposa Tienen que decidir Si vas a continuar Con esta carrera de maestro Y por lo que recuerdo De la llamada Ya traías la idea Y estás dispuesto A irte por cuenta propia Salir de aquí Hacer algo diferente Ya te diste cuenta Que el ingreso de maestro No es suficiente Yo sé Nosotros creamos un negocio Que comenzamos el año pasado Y el año pasado Facturó el negocio Casi Bueno 40 mil dólares Ok En En esos frutos Entonces Tuve un tiempo Viendo a ver Si seguí estudiando O me voy con el negocio Y bueno Recibió una palabra de Dios De bueno decir Con el negocio Y vamos a echarle ganas El negocio Ya verás Ya verás Sandro Que La promesa de Dios Que el que bien se administra Más le da para administrar Se va a cumplir en tu vida Ya me acuerdo Tú somos unas personas de fe Yo realmente creo esto Porque No porque Lo he leído en la Biblia Y como que he decidido Ser una persona de fe Esto en particular Esta promesa de Dios Yo tengo muchos años Viendo como se repite Y es una realidad Al que se administra bien Más se le da para administrar Para el que no se administra bien Se le quita lo poco que tiene Sí lo sé Entonces Tal vez Entonces la idea es Estar en Ajá Sí, te escucho No, no, no Adelante Adelante Porque son de tiempo No, nada La idea es estar en Dómino Obviamente un tiempo Yo sé Seis meses Un año máximo Para reunir El mini fondo de emergencia En vista también De reunir El fondo de la casa Del down payment Para un fracaso Ya Espero que el negocio Pon enfoque en el negocio Me gustaría Que el fondo de emergencia De seis mil a quince mil Llegue más por tu negocio Que por el dinero Que está ganando en Dómino Aunque el dinero en Dómino Estás ganando mil mensuales Entonces ya sabemos Que vas a llegar en un año Lo logras ahí Me gustaría que pongas Tu enfoque O sea que pongas Tu cerebro Tus neuronas Las células del cerebro A funcionar En cómo hacer que el negocio Te lleve a esos quince mil En la mitad del tiempo Que te llevaría a Dóminos Y ahí te vas a dar cuenta Si el negocio es real Si el negocio tiene potencial Qué es lo que le está faltando Pero que Pon el enfoque En que el negocio Te lleve a los quince mil Porque eso Eso soluciona eso Y los ingresos Wow Me estoy enterando Me está diciendo Adán Que la razón por la cual No está en el Facebook Y cortó la transmisión Y vamos a averiguar Que esto sea Pero yo creo que sí es Es que el micrófono Captó tal vez La música Que yo tengo De introducción O lo que sea Entonces por cuestión De derechos Pum Bloquearon la transmisión Porque a veces Estoy aquí Y me levanto A picarle Al botón De la TikTok Para arrancar El TikTok Porque está con el teléfono Aquí en una base Que tengo aquí Y en eso En lo que me pongo Los audífonos Tal vez escucha La música Donde le hago así Ahí Donde pasa por aquí Y tal vez lo captó Y por eso se cortó La transmisión Entonces no tiene Un problema realmente De Facebook Sino captó la música Y cortó la transmisión Interesante Y aprendo algo Que nunca nos había pasado antes Donde invertir 5 mil dólares Y que asesor Me recomiendas Si eso es todo Lo que tienes No los inviertas Tu fondo de emergencia Solamente inviertelos Si es por encima De tu fondo de emergencia Si ya estás ahí Ve a mi página Y ahí das con unos Asesores financieros De mi confianza Les llamo Profesionales recomendados Ahí está la categoría Inversiones Débora Andrés ¿Cómo se puede correr El Excel 401k Y la compañía Pone el 4% Y yo el 6% Tengo 24 años En la compañía Y apenas están como Van como en 100 mil Si es mucho tiempo 24 años Para 100 mil Lo más probable Débora Es que no está invertido El dinero O sea Tiene acceso A una cuenta de inversión Es una cuenta de inversión Tal vez Esas son las contribuciones Y está en una cuenta De ahorro O sea Está entrando mucho dinero Hay 100 mil dólares Entre 24 Si te pones a pensar Han entrado En promedio 100 mil Entre 24 4 mil 200 Por año Estamos hablando Que son 350 dólares Por mes Por mucho tiempo Y ha crecido Muy poquito el dinero Porque cuando te firmaste Nomás te firmaste Pero no escogiste Cómo fue el dinero invertido Porque en 24 años 350 dólares Asumiendo que La contribución Tuya Es la del empleador 24 años Deben ser más Como medio millón Y no 100 mil dólares Esa diferencia Entre el medio millón Y 100 mil dólares Fue el error De no saber Simplemente De la ignorancia De no saber Que dentro del 401k Debes de escoger Las inversiones correctas Para que el dinero crezca De otra manera Nada más es una cuenta De ahorros O sea Es una cuenta de retiro Pero está operando Como si fuera cuenta de ahorros No como lo que debe de ser Que es una cuenta de inversión Iván Hunter Andrés Tengo mi hijo de 7 años Ve con un asor financiero Y arregla esto pronto Este Haz una cita con un asor financiero Para que te ayuden con esto Y repasar todo Ya tienes 24 años O sea que tu edad Tal vez es más o menos Como la mía Y aunque decimos Todavía nos pueden quedar 15, 18, 20 años Y se escucha como mucho Todavía tienes bastante tiempo Pero ya sabes Que eso pasa de volada Porque ya volteamos Para atrás Y decimos Wow Ya tengo 25 años De adulto Trabajando Y los próximos 18 Se van a ir Si se fueron bien rápidos Se van a ir más rápido todavía Y es verdad Por eso es bien importante Ahorita la toma de decisiones No cometer errores Ve con un asor financiero Si tengo un hijo Me dice Iván Conmigo En las vacaciones Y acumuló 6 mil dólares Que le recomiendas Que haga Gracias Lo más importante En un jovencito Es que lleve Agarre buen camino Sobre qué va a ser Y no todos La tienen figurada A los 7 años Ninguno la debe tener figurada Pero Este Su preparación El que decida Irse por una buena carrera Por un buen oficio Es lo más importante Aquí para ellos Que sea responsable Que te des cuenta Que se está haciendo responsable Su carácter La construcción La formación De su carácter Es lo más importante Más importante Que qué hacer Con 6 mil dólares En cuanto al dinero Necesitamos que aparte Unos mil de fondos de emergencia El resto del dinero Empezar a contribuir Unos 100 dólares mensuales Una cuenta de retiro Roth 150 200 dólares mensuales El resto del dinero Una cuenta de inversión líquida Que al ratito La usa para comprar su casa Enganche Carro Educación Entonces tiene que tener Dos cuentas Una de retiro Roth Que le meta 100 mensuales 150 Y una El resto del dinero Una cuenta no de retiro Para que tenga esa liquidez Pero Si ya trae Está pensando De vez en cuando Pásale un librito ¿Qué piensas de este libro? Vamos a leerlo juntos hijo Y lo platicamos después Yo lo intenté Con el hijo del medio No Con el hijo mayor Leímos uno o dos libros Pero todavía No le entraba todavía Y así como el hambre Por eso Termina siendo más Plática con su papá Con su mamá No No hemos No le hemos visto Así el Pero El punto es que La formación de su carácter Me brinque algo Y lo más importante Que Tenga paz en su corazón Y para eso se va a tomar Ir a la iglesia Y tener una relación con Dios Desde chiquito Esa es la Biblia Que si Proverbs 22.6 Dice que si tú Los encaminas Los pones en el camino De Dios Aún de grandes No se apartarán De él A veces uno Se va un poquito Se aleja Pero no No se aparta O sea no se rompe La cuerda No se rompe La cadena del barco No 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 ¿Cómo se dice Cuando se va Uno así Flota en el mar No se va de náufrago No se aleja Por completo Pero financieramente Eso Que vaya por una carrera Que tiene potencial Empezar una cuentita de retiro Una cuenta no de retiro Mil de fondo de emergencia Una cuenta de money market El resto Una cuenta líquida ¿Cuánto va a tener Fondo de emergencia? Cuando uno arranca Con esto Carmen Son mil dólares Todavía hay deudas No hay dinero Nomás son mil No es el fondo de emergencia Es un fondo de emergencia Temporal pequeñito No es un fondo de emergencia El fondo de emergencia Lo construimos Ya que no tenemos deudas Excepto la casa Ahí si construimos El fondo de emergencia Porque ya tenemos el dinero Para hacerlo correctamente Eso era Por eso no le encontraba En el Facebook Así que fue nuestra culpa O sea No sabíamos Nunca nos había pasado Nada más Del momento Que me levanté A prender el Porque estoy en un escritorio Está el teléfono Un poquito más allá A prender el botoncito Del TikTok Agarro los micrófonos Si no le hago así Alcanza a pasar un poquito Del volumen De los audífonos Al micrófono Y boom We got tagged for ¿Cómo le llaman este? Los derechos Derechos de autor PSM Y hablando del Homestead Se necesita tener seguro Social O documentos Para hacerle el Homestead No, no quiero hablar sin saber Este ¿Qué es lo que te piden En la aplicación del Homestead? Algo me dice la gente Que me ha dicho No me lo dieron El Homestead Exemption No es mucho el ahorro PSM No es ni el El 5% De lo que pagas En impuestos O sea No es así como que El inmigrante Se está perdiendo De muchísimo Obvio Yo tomaría ventaja De toda deducción Y todo Que pueda Pero a ver si alguien Aplicado recientemente Como Inmigrante Que solamente Tiene un ITIN Y le dieron el Aplicó por el Homestead Y se lo dieron ¿En qué estado Se lo dieron Y en qué estado vives? Salvador López Andrés Mi esposa quiere poner un daycare Está motivada En sacar su licencia ¿Qué consejo le das? Dice que ya no quiere trabajar Los fines de semana Que lo haga Es un trabajo bien delicado Cuidar niños Necesita la licencia Necesita poner cámara Necesita hacer las cosas Y tratar a esos hijos Mejor que los de ella Imagínate Los papás tienen que tener La seguridad Que están bien cuidados Que no hay ningún riesgo Para sus hijos Si es un trabajo bien delicado Tienen que tener un contrato Tienen que tener documentos Tienen que tener algo Que no nada más Empezar a cuidar niños Porque es un trabajo bien Una cosa es hacerlo Con el de la vecina Con lo que sea Pero ya empiezas a tomar gente Que no son del vecino Lo que sea Hagan las cosas bien Salvador Háganlo como lo hacen Los grandes Para que se protejan Pero Me gusta Porque Es un producto Que mucha gente necesita Entonces no tienen Ni que Hacer mucha publicidad Nomás con que la gente Sepa Que has creado Este lugar Y pones Que la gente sepa Cuáles son tus creencias Tus valores Cómo van a ser tratados Los niños Y que puedas cumplir Con eso Tenía una Varios clientes Unos en particular Que tenían un daycare Estaba creciendo Y ya tenían Un segundo negocio Estaban poniendo Un tercer negocio Ya cuando yo me alejé De eso Y me puse a hacer esto En público Un negocio poderoso Porque tienes muchas familias Dándote dinero De forma mensual Entonces No es como que tienes que vender Y luego el próximo mes Ya no ganas Creas un cliente Y ese cliente está Pague y pague y pague Que es un Es un negocio Es un modelo de negocio Muy bueno El cliente es recurrente Qué buena información Me encanta Órale Qué padre Ángel Celina Donde invertir 5 mil dólares Y qué asesor Nunca fue la que leí El Pepe Miramont Es profe Ese de la basura No se ocupa Un certificado Para ganar bien ¿Quién ganara más Un basurero O un maestro O un maestro O un maestro O un maestro Con todo respeto Pienso que El maestro Gana más ¿Cómo la ves Pepe? Y a veces uno Con negocio Gente empleada El escandalazo De la responsabilidad Trabajar 80 horas Al día Este Todo eso Y muchos no ganan Lo que esta persona gana Este se acaba el trabajo No hay llamadas Pepe No correos No textos Se va a ver un partido Se va a hacer coach El equipo de su hijo ¿Quién se hubiera imaginado? ¿Quién se imagina eso? Tremendo Y es lo que tienen que pagar Y se los pagan Porque saben que En Francisco El chavo que llamó Tienen una persona Confiable Que respeta su trabajo Lo escuchas hasta emocionado Por su trabajo Poco o poco no Claro porque están pagando Muy bien Cuida su trabajo Tal vez lo hace con gusto Francisco Tú Pepe Arevalo Saludos maestro Me siento súper bien Escuchando estos principios Gracias bendiciones Que perrón Que perrón Que Que te sientes bien Escuchando esto Que perrón Escuchar eso Héctor el pintor Tengo 36 años Tengo 48 mil En fondos mutuos Voy por Me voy a poner 7 mil Cada año en mi rod Y 14 mil al año En la individual Wow El Héctor el pintor Buen negocio Y ya le agarró Ya le agarraste la onda Héctor Tony Pimentel Saludos desde Wiley Texas Aquí andamos trabajando En electricidad Grandes Andrés Oye ¿Cuánto sería Se comienza Una cuenta de fondos Empezando con mil Y poniendo 800 por mes Que son 10 mil al año Por 6 años ¿Cuánto sería? Fíjate Si pones 800 Son 9 mil 600 Al año ¿Right? 800 por mes Son 9 mil 600 Por 6 años Son 57 mil 600 Más mil Son 58 mil 600 Son 58 mil 600 Es lo que tú pusiste 6 años 6 años Sin hacerlo de forma mensual Crece 79 En 1879 ¿Por qué no tiene Esa multiplicación? Porque nada más Son 6 años Y la mayoría del dinero No estaba ahí 6 años Hay dinero que estuvo ahí Nada más 3 meses Hay dinero que estuvo ahí 5 meses Hay dinero que estuvo ahí Un año 2 años Entonces 6 años No ves el poder del interés compuesto Clay sayala que él busque un nuevo rentero Y que se lo lleve A veces no te dejan Eso es lo que se llama subarrendar O sub-leasing Se conoce Hay contratos que no te permiten hacerlo Sonny Dice saludos aquí descansando Ya que los miércoles lo agarramos mi esposo y yo Para servir la iglesia Que rica vida Sonny Sonny allá en el En el Twitter En el Lex Que rica vida Sonny Estar en una situación financieramente Donde los miércoles Sirven a su iglesia Esa es una buena vida Black Shark Juan 316 Dice Black Shark Juan 316 I like it Si no llegué a los 60 meses No entendí Aquí está Andrés tengo un carro Dice lo financié como A 60 o 74 meses O sea 5 o 6 años básicamente Llevo 26 pagos 4 mil de down payment Escuchándote quiero salir de La deuda Que queda Que son 32 mil Pero mi deuda Mi duda es ¿Por qué la financiera no me baja? Si no llegué a los 60 meses El monto de lo que debes No baja Por acelerar Porque eso es lo que debes De lo que debes ahorita Si tú ¿Cuánto les debo? Si tú les mandas un cheque Por esa cantidad La deuda se cancela Si tú continúas con los pagos Tú debes 32 más los intereses Si tú multiplicas los pagos Por 60 Por 72 Entonces decir Epa No son 32 Les terminé pagando 38 Son los intereses Pero en este momento La deuda No es deuda más intereses Es la deuda El principal de la deuda El balance de la deuda Son 32 ¿Ok? ¿Cómo sales de esto? Hace poquito lo dije Vende el carro O paga el carro muy rápido ¿Qué tan rápido? No más 18 meses Como máximo ¿Qué opinas de invertir en VOO? V-O-O Que es básicamente El fondo Del S&P 500 Con Vanguard De para mi hijo De 23 años Una cuenta de Roth Muy buena Muy buena opción El Roth La cuenta correcta Para un hijo Aunque también tiene que tener Una cuenta No de retiro Para que tenga esa liquidez Invertir en el S&P Buena estrategia ¿Ok? Son las 500 compañías Van de Estados Unidos Buena Buena estrategia Adelante Andrés En Facebook No permite compartir tu show Ya traté dos veces Ya Sonny Estamos Por todo el día de hoy Va a estar así Hasta mañana Voy a tener más cuidado Con eso La primera vez que nos pasa Nunca había pasado Dice Adel Gómez Andrés Si ganan 53 Yo trabajo en la basura En Stockton, California Y este hice Este hizo más de 100 mil Y este año hice más de 100 mil En Stockton, California Bien Israel Cuida tu trabajo hermano Es un buen trabajo Estás ganando un dineral Hay mucha gente en negocios Que no gana lo que tú ganas Echale ganas Dile a tu patrón Gracias por haberte contratado A tu manager A tu supervisor Echale ganas Disfruta O sea Es un cambio de actitud Es una decisión Disfrutar lo que uno hace Ahora lo único que te toca a ti nomás Es ser un buen administrador De todo lo que te están pagando Administra bien tu dinero O sea un buen administrador Un buen Money manager Un buen La iglesia le llama Mayordomo Mayordomía Eso es un poquito diferente Tiene que ver un poquito más Con nuestra fe Mayordomía Significa operar Las finanzas Bajo el principio De que Dios El dueño de todos Somos administradores Es un principio Bien poderoso Porque cuando le administramos Dinero a alguien más Somos muy buenos Cuando administramos nuestro dinero Uff Entran un montón de cosas Bien torcidas en la cabeza Y un montón de errores Que uno comete Vuelvete un buen administrador Israel Aprendele a esto bien Y administra Ten una buena vida Que es lo que hace La buena administración Crece financieramente Esas son las dos cosas Las que he podido poner En un colador Y decir De que se trata todo esto De que se trata todo esto De aprender de finanzas Y lo más que lo pongo En un colador En un trapo En un así En un filtro Que es lo que produce en uno Que tengas una mejor vida Calidad de vida hoy Y que crezcas financieramente Y las dos son igual de importantes Si quitas esta Esto es importante Pero quedas corto Si quitas esta Y solamente dejas esta Es importante Pero quedas corto Entonces Son las dos cosas Que produce ser un buen administrador Si financieramente Vives con estrés Con preocupación Andas así Algo anda siendo mal Si tienes 40 años De edad 35 años de edad Y no vales más De lo que valías Hace 10 años Algo estás haciendo mal ¿Cómo sabes Que estás haciendo las cosas bien? Que estás haciendo una vida Que dices Financieramente estamos bien Uno sabe cuando está bien No es que Andamos igual que todos No, igual que todos andas mal Todos porque todos andan mal Andamos bien Me siento bien De mi vida financiera Y veo el crecimiento De mi vida financiera Ok Estás haciendo las cosas bien Ese No ocupas Andar aquí Habiendo Andrés Gutiérrez No ocupas nada De eso Ya le hallates Mauricio Vina Nueva Salud de Chicago Profe ¿Qué piensa de Smart Business Corp? No me gusta Lo siento Pero no me gusta Este Acabas hablar con este chavo En Sinaloa Allí había una oficina De Smart Business Corp Ya le pusieron una lona Ahí La gente empezó a tener Empezaron a negarles La salida de los dineros Esto es lo otro Está el anuncio ahí Pero lo taparon Está tapado con una lona Me lo enseñó el video Me dijo Mira Andrés Aquí estaban Les he hablado a ellos Les he hablado a los de la oficina principal Que vengan aquí A mostrarle a la gente O sea Este Que traigan aquí las pruebas Este Que traigan aquí Dice No, no, no He hablado con ellos Y no, no vienen No vienen Andrés Hay varias En México En México Aquí también No es la única Este La compañía Que agarró mucho vuelo Antes que ellos Y ya tronó Y ya Este Era ¿Cómo se llamaba Antes que esta Pirámide? Era la Ah, tanta Me preguntaban igual que esta El punto es que no ¿Por qué? Porque están prometiendo Retornos que no son reales No hay ningún Inversionista Ni el mejor Del mundo Warren Buffett Que tiene Un 40th year track record De 40 años De más del 20% Anual Es el único No hay nadie No hay quien se le acerque Anual El retorno El mejor En la historia Y te dicen Te vamos a pagar el 5 Nomás que recluta Trae más personas No es realista No es cierto Tal vez si les mandas dinero Y lo retiras Pronto Asumiendo que nadie Se espanta Tal vez Tal vez te van a mandar El dinero Porque si no te lo mandan La gritadera La gente se espantaría Y si todos van Y piden el dinero De Smart Business Corp Truena Porque no es realista Si la gente No me pide el dinero Todo de una Y la gente No lo saca Porque dice Mira lo que está pasando Con tu cuenta Si tú les llamas Y dices Mira quiero retirar el dinero Pero por qué Mire cómo está la cuenta Mire cuánto ha ganado Bueno espérese 15 días Está muy raro también Porque 15 días Un fondo de inversión Para mañana está afuera Una cuenta real No soy fan para nada De Smart Business Corp Yo les diría No lo hagan Cuando algo hace Cuac 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 Cuando alguien tiene patitas así Tiene plumas Tiene un pico así Huele a pato ¿A poco no? Esto Huele a Huele a ratón Huele a Ponzi scheme Esquema Ponce Pirámide Janet Sánchez Andrés ¿Cuántos años Pal millón? Tengo 50 mil De inicial Y 500 mensuales Estimo 27 años Porque mil mensuales Te lleva en 20 Pero ya tienes 50 mil 500 mensuales Un millón Valor futuro No 20 20 años Wow Por tener los 50 mil Es casi lo mismo Es casi lo mismo Que tener Empezar con serio Hacerlo con mil mensuales El poder Se dan cuenta 50 mil No es mucho Pero por el Concento estar ahí 20 años No necesitas mil mensuales No necesitas la mitad De dinero mensual Para llegar al mismo millón En vez de que 500 Más te lleve A medio millón Significa que los Significa como ser los números Que son como 495 mil 500 mensuales En 20 años Significa que los 50 mil Está creciendo A medio millón Casi a medio millón En los 20 años Walter López Andrés Saludos de Argentina Catamarca Valles Calchaquis 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 Saludos Walter Siempre un gusto ver tus comentarios Liz Silva Andrés Tus perros hablan de cuentas 401k ¿Qué cuentas crecen más? 401k Las cuentas Cercen lo mismo Dependiendo Es los fondos No son las cuentas Liz Eso nomás son diferentes Ventajas contra impuestos Impuestos a favor de impuestos Deducible de impuestos Eso no hace crecer las cuentas Lo que uno escoge Dentro de esas cuentas Es lo que hace crecer las cuentas Los que manejan los camiones de basura Necesitan CDO Yo digo que sí Porque El chavo que pasa por la casa Trae un camionzote No es un camion chiquito Entonces Para andar rodando Con tantas libras No dudo Que tenga que tener una CDO Dale Hernández Andrés No le creo No en California No tienen el salario más alto Paga ni siquiera 40 la hora ¿Qué necesidad tiene De hablar y mentir? Ahorita acaba de hablar otro En Stockton Que está ganando más de 100 mil En la basura En Stockton, California No en San Francisco No en San José Por lo tanto Dice Vamos que es muy difícil entrar Yo estoy en Chicago Y ya le intenté Claro Porque tienen demanda Los trabajos Sigue aplicando Y ponle ahí Lo responsable que eres Y cómo te encantaría Trabajar para la ciudad En esto En el otro Lo que sea O sea No exagere Nomás sea sincero Y tal vez no hay mucho giro de personal Fíjate Él ya tiene años ahí Él tiene 8 El otro con el que hablé De Chicago Tenía 20 años Entonces cuando la gente entra No se salen de ahí Que eso es todo lo contrario En los trabajos Que pagan muy poco En los trabajos que pagan muy poco Que fastidio con el giro de personal Mucha rotación Frank Cross Maestro ¿Cuánto es el costo anual Más o menos Por la cuenta de retiro? Escuché que algunos cobran Ok Hace ratito vi tú Frank Sorry Este Mira Hay dos maneras De contratar al asesor financiero De cómo te cobran las comisiones Hasta la compañía de inversión Una es que Es lo que se conoce Una cuenta de comisión Vendes un A-Share Donde pagas Menos de 25 mil 5.75 Si yo le pongo 300 dólares mensuales Cada que le pongo 300 me cuesta 5.75 Que son como 15 dólares Matemática es sencilla Tú le pones 300 mensuales Cada que entro en los 300 Pagué 15 En 12 meses Pagué 180 dólares Eso fue el cargo De la comisión Te costó 180 dólares Hacer esto con un asesor financiero Velo de esa manera Andrés le estaba metiendo Mil mensuales Ok Entonces te costó 600 dólares Por los 12 mil Cuánto te cuesta Cualquier profesional Y no abrir las cuentas Hablar de todas tus finanzas Hacer los cálculos De todo El retiro La educación Todo negocio Tiene mucho valor Esa es la manera Lo que se conoce como Y eventualmente Eso como va creciendo Las cuentas Eso va bajando 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 Hasta llegar a nada Encima de un millón La manera Voy a decir Moderna O la que está Empujando el gobierno Hacia donde va la industria No el gobierno La industria Es lo que se conoce como Feebase Feebase donde no te cobran eso Te cobran un porcentaje De lo que están manejando Y a veces viene también Con cargos Por hacer cálculos Esto al otro Porque de otra manera No hay suficiente Con cuentas pequeñas Y clientes nuevos Para que ellos sobrevivan Pero básicamente Están cobrando Muy común Un por ciento Uno punto cuatro Es creo que el promedio Uno punto tres Unos cobran un poquito más Unos un poquito menos Pero Promedio Es el promedio De lo que están manejando Están manejando Ya hay treinta mil dólares ahí Uno por ciento son Trescientos dólares Al año Entonces es probable Que venga con O algún costo Por hacer los cálculos De todo De otra manera No es suficiente No pueden sobrevivir Pero es muy económico Tener un asesor financiero Y no ir solo Cuando uno va solo A veces tienes muchos años Las cosas no suceden Con un asesor financiero Las cosas suceden Mira esta señora Que tiene veinticuatro años Con el 401k Tiene cien Digamos que haya pagado En esos veinticuatro años Que haya pagado Un ejemplo Dejame poner un número bien alto Diez mil De advisory fees En veinticuatro años O sea que le costó Quiero que Quiero que vean el valor El asesor financiero Diez mil Digamos que haya pagado En veinticuatro años Le hubiera costado Cuatrocientos dólares Anuales Lo que se ganó El asesor financiero Anuales En veinticuatro años ¿Saben cuál es la diferencia? Yo quedé en el error En vez de terminar Con cien mil Y ahorita tuviera un millón Andrés Tú dijiste que hubiera tenido Quinientos mil Quinientos mil En el 401k Porque no lo había regado Hubiera tenido Un Roth Array Hubiera tenido otras cuentas Hubiera tenido Una vida indiferente Hubiera tenido una vida sin dedos Hubiera tenido esto Se hubieran acabado los errores Tal vez valdría más de un millón Ahorita esa señora Ojo con eso No estoy en contra Que hayan las cosas solas Creo que hay mucha educación Yo estoy enseñando muchas cosas YouTube Encuentras todo Hay un mundo Para el self-doer En esta área financiera Yo he visto Que tener un asesor Vale mucho Dino Ruiz Cuenta líquida profe Ok No Todo lo que pusiste Gladys Aquí voy Cooper Nunca he tenido problemas Con el audio En mi Note 20 Siempre se escucha bien Los otros que dicen Que no se escucha Saben que estábamos buscando Lo único que encontramos Es que de vez en cuando Hay llamadas de personas Que se escuchan más bajitas Y aunque Adán trata De subir Hay gente que habla Explota Porque tiene el teléfono Bien cerquita O traen Traen algo en el oído Se escucha muy bien Muy clarito Este Hay gente que se escucha Habla un poco Y se dificulta Pero a veces es la persona Yo también Con lo que tengo los audífonos Batallo un poco Para escuchar Le subimos al volumen Pero No podemos recrear El volumen bajo Este En mi voz Y en muchas de las llamadas Entonces Vamos a estar más pendientes Levantarle más el nivel A las llamadas Cuando alguien habla Y trae el teléfono muy lejos O le ponen speaker O algo Es el único lugar Donde hemos encontrado Que se batalla Para escuchar Si se necesita CDL Dice Israel Ahora Israel Gracias por la respuesta Basile Claro Porque estás manejando Si andas en las calles públicas Manejando un camionzote Ya tiene sentido Andrés Yo me Yo me cobro 150 al año No importa Si está creciendo la cuenta Eso está bien Si Y es bajito Basile Acabo de dar un ejemplo De 10 mil en 24 años Estás muy bien Basile Lightning Fire Profe Mi mamá tiene 100 mil En 401k Pero no quiere moverlo Ya le dije que en 8 años Se retira Se le hace un poco Más cómodo Cuanto hace sin contribuir Con solo ese dinero Va muy bien Pero tiene mucho sentido Con un Financial Advice Para revisar su edad Cuanto Todo eso Este Que bueno Que bueno Lightning 100 mil Faltan 8 años Nomás 200 mil Van a ser como unos 300 250 300 mil Si deja de contribuir Si sigue contribuyendo Es probable que termine De que haya Unos 450 mil Un cálculo así muy redondo De donde está Y los 8 años Que le faltan Y le meta Si reúno 300 mil A los 65 años Para mi retiro Cuanto me darían Mensualmente Si no tocas El capital Pues Un 6% De 300 Son 18 mil O 1500 Mensuales Si tocas El capital Basado en la edad Dices que hay 65 Digamos que lo haces En un periodo Que digas No creo que hay los 85 Pero lo podemos calcular A 20 años Entonces retiras Interés y capital Y tal vez lo puedes Llevar como hasta Unos 2 mil 500 mensuales 300 mil Los dejo con esto Cuida tu dinero Más importante Cuida tu salud Más importante Cuida tu familia Pero ante todo Cuida Más importante Me lo repito Cuida tu dinero Más importante Cuida tu salud Más importante Cuida tu familia Pero ante todo Cuida tu corazón Que dé el mal a la vida Que tengan buen día Os quiero mucho Échenle ganas Dios les bendiga Hasta pronto Bye bye